Nosotros hemos tenido, aún siendo de signos políticos distintos, muy buena atención por el Gobierno Nacional, yo lo quiero recalcar. Lo que sí creo que en este último tiempo, probablemente porque se hayan ido solucionando trabas administrativas o cuestiones de esa naturaleza, hemos tenido mayor respuesta. Estuvimos firmando un convenio con la gente de ANSES y acordando para que definitivamente se puedan entregar las viviendas, los lotes en realidad para el plan Procrear, que son 200 lotes en Valle Chico. Avanzamos también en la definición de las viviendas que necesitamos construir en Catamarca en este año. Pudimos firmar un convenio con el Ministerio de Trabajo también, que tiene que ver con la generación de empleo a través de emprendimientos, algo que a mí me caracteriza es la perseverancia. O sea, yo voy a seguir golpeando puertas para conseguir cosas para mi provincia siempre, porque esa es la tarea que uno tiene. Y tengo que decir ahora que estas puertas, o esto de golpear puertas va dando resultados. ¿Y el progreso de la medida que va a tomar respecto a los funcionarios de educación? La verdad que lo de educación fue algo lamentable. El equipo de educación venía siendo una tarea muy buena de ordenar el sistema educativo. A veces hay cosas que son inexplicables. El ingeniero Creche había tenido la idea de hacer algo que, bueno, que realmente no era lo ideal, pero fue una idea y que por estas cosas que siempre en diablo mete la cola, terminó siendo un hecho concreto. Fue una idea que se pensó, fue, volvió y terminó siendo un hecho concreto. Es por eso que el ingeniero presentó las renuncias, que me parece que es lo que correspondía. Y la verdad que hay funcionarios que ni siquiera estaban enterados de esto. Muchos de ellos fueron directamente al banco a querer depositar, devolver esto. Todos devolvieron. Se les descontó a todos este adicional que estaban cobrando. Y yo creo que para mí es un hecho superado, que lo que sí queda claro es que son cosas que no deben suceder.